El debate entre los candidatos a diputados del segundo distrito organizado por La Crónica tuvo lugar esta mañana. Puntuales acudieron a la cita Ernesto Robles, candidato por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Gallego de la coalición Compromiso por Baja California y Mónica Bedoya de la coalición Unidos por Baja California. La primera pregunta consistió en el incremento de impuestos para generar ingresos al ayuntamiento. Por supuesto que no. En este caso yo propongo que los municipios deberían de recortar sus presupuestos, sobre todo los de confianza, deberían de bajarse el sueldo. Tenemos que en primer lugar eficientar el gasto en los ayuntamientos, revisar en qué se está gastando, porque también tenemos que efectivamente empezar los diputados con el ejemplo. Los impuestos se deben incrementar cuando la economía está en crecimiento, cuando la economía está en desarrollo. En este estancamiento en que hemos estado no es conveniente la incrementación de impuestos. ¿Cómo cambiar la idea de que el diputado trabaja poco y cobra mucho? Fue la siguiente pregunta. Necesitamos nosotros comprobar con trabajo, comprobar con ejemplo de que esto puede cambiar. Y el siguiente paso es el de trabajar para sostener las condiciones que tú necesitas. Yo creo que deberían de bajarse el sueldo a la mitad. Yo creo que ser diputado hoy día es una mentada. Es por eso que estamos aquí. Queremos que entre gente nueva, gente responsable, fresca. Lo que más es el trabajo, la congruencia, la honestidad, el trabajo eficiente, eficaz, con responsabilidad. Eso es lo que va a cambiar las imágenes de los diputados. Posteriormente se les cuestionó sobre los principales problemas de su distrito. Sin lugar a dudas es de seguridad. El nuevo sistema de justicia penal nos ha quitado la tranquilidad a todos los mexicalenses. Necesitamos modificar ese código penal. La ciudad es la cuestión del robo domiciliario, ¿verdad? La verdad lo que está fallando ahí no es tanto el sistema en sí. Lo que ha fallado, queridos cibernáucas, es la operatividad del nuevo sistema de justicia penal. Tenemos 25 mil familias en pobreza extrema aquí en Mexicali. 110 mil en pobreza extrema en Baja California. Es por ello que me quiero bajar el sueldo a la mitad. Lo voy a poner para servicios médicos. ¿Cómo piensan combatir el desempleo en su distrito? Fue la siguiente pregunta. La manera de promover la inversión, la inversión privada, perdón, es a través de eficientar el gasto público que se vaya a una mejor infraestructura en nuestra ciudad. Ocupamos mucha inversión, ocupamos mano de obra trabajadora, pero bien pagada. Hacer políticas públicas más adecuadas para que la gente tenga mayor capacidad económica. La promoción económica, pero con visión, con rumbo. El promover los clústeres necesarios para Mexicali y Baja California en el área de metalmecánico, en el área de alimentación, en el área aeroespacial y en el área médica. El siguiente bloque consistió en que los candidatos se cuestionaran entre sí. Sí, Mónica. En adicciones es un tema muy importante en nuestra sociedad. Baja California no es exente, Mexicali menos. No hay centros de deshabilitación públicos más que San Carlos, que desgraciadamente Rodolfo Valdés hizo todo lo posible por cerrarlo. Desafortunadamente todavía está funcionando. ¿Qué propuesta como diputada tienes tú para las adicciones? Es verdad, hay muchas asociaciones civiles que están tomando esas responsabilidades que también tendría que ser de gobierno. Sí, hace falta más. Hace falta un hospital que trate de manera particular las adicciones. Más centros. Invertirle a la educación. La educación es la solución. Mire, Ernesto, yo lo veo que es tan entrón y luchón como yo, eso me gusta. Entonces, mire, el día de ayer nos festejamos nosotros el Día Mundial del Medio Ambiente. Y ustedes saben que Mexicali, lamentablemente, según la revista de Economist Británica, la revista británica, apareció Mexicali como la tercera ciudad más contaminada del mundo, solamente superada por una ciudad de China y otra de la India. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería usted su propuesta para hacer? Porque usted sabe que aquí es verdad, hay muchos factores que contaminan Mexicali, pero también tenemos ahí un sinnúmero de empresas que son contaminantes. ¿Qué le propondría a usted a esos empresarios? ¿O qué haría con ellos? Bueno, los principales contaminantes, aunque los empresarios digan que son los carros, no es cierto. Las industrias contaminan el 25%, entre ellas está Saori de Jorge Gallegos, está la CFE. Estoy a favor de que se verifique el aire. ¿Por qué? ¿Qué te parece el transporte público municipal? ¿Cuánto cuestan las tarifas? Pues, 11 pesos es lo que tengo entendido se está cobrando. Debemos seguir trabajando para que este transporte no sea tan oneroso para los ciudadanos y sea un medio más utilizado en forma continua. Esta es una de las maneras de ayudar a que menos autos circulen, pero necesitamos que el transporte público sea eficiente. Con información de Oscar Molina para lacrónica.com